DisproCosta les presenta los nuevos medios Lanza Pro 10 pulgadas de su gama más alta, la gama XMV104N en neodimio, son unos medios de 10 pulgadas de 600 vatios a 4 ohmios, aquí está el medio, está en la parte de atrás, puede ver que es un medio que viene con el imán de neodimio, son más livianos, que ocupan menos espacio en los montajes, aquí viene la presentación, medio físicamente, muy bien, medio grande, súper poderoso, también entregamos la careta del producto, hacia mi tal, viene acá todo lo que son las fichas técnicas, especificaciones, frecuencias que maneja artículos, una calcomanía Lanza Pro, este es el Sequia, y también viene lo que es el croquis para el montaje, para hacer el hueco para poder instalar el medio, los medios vienen por unidad.